Buenas noches, aquí les tengo este hermoso y maravilloso velita, de estas hermosas velitas separadas únicamente para ti, que te van a quitar todos los enemigos, es contra los enemigos y lo más hermoso y maravilloso de estas velas es que las puedes poner en cualquier parte de tu casa, en el trabajo, si tienes problemas en el trabajo, por ahí tienes enemistades, gente que no le caes muy bien, que te quieren correr del trabajo, te están haciendo por ahí la vida pesada, pues llevas de tu velita, te la prendes ahí bien mona tú, como si nada pasara, mira, llegas, prendes tu velita y la tienes ahí en un lado de tu escritorio, en tu trabajo o en tu casa, que si la suegra vive en tu casa y la quieres correr o que si la cuñada te cae gorda o que si por ahí la nuera te está fastidiando, que ya no se está portando bien, hay que correrlas, bueno, hay que prender nuestra velita, mira, la puedes prender en cualquier parte y nadie se va a dar cuenta que es un trabajo de hechicería y de bucería que estás haciendo. Bien, ahí están las caritas de nuestra hermosa y poderosa Madre Santa Muerte, que es la que nos va a ayudar a que descierres estas personas de tu casa o de tu trabajo para que corras a esas personas que no quieres tener a tu lado. Para eso es esta velita, esta velita de retiro, que es muy fuerte y muy poderosa, pídemela porque no las tengo aquí para, a la mano para cualquiera, estas velas son preparadas únicas y exclusivamente para cada uno de ustedes, llámame, dame tu información, dame tu nombre, tu fecha de nacimiento y a quien quieres correr, a quien quieres retirar de tu vida y te preparo tu velita, porque desde el momento en el que se está haciendo el, el wax de esta vela, se está pidiendo que esta vela alumbre el camino de fulanito de tal, para que se largue definitivamente de la vida de fulanita de tal, para que no la moleste y ya no esté con ella. Así que todo es ritualizado y preparado y si tú estás interesado en estas velas, pues llámame al 316-440-0979, 316-440-0979.